Buenos días pasajeros. Yo soy la asistente de vuelo. Me llamo Alia. Tú estás en la línea aérea de España, el número de vuelo 192, de Nueva York a España. Nosotros despegamos a las seis de la mañana. Nosotros aterrizamos a las ocho de la noche. El vuelo sale en punto. Este vuelo es directo doméstica. El piloto se llama Ayana y el copiloto se llama Noah. Los equipajes de mano quedan debajo del asciente y el apartamento superior. Hay dos salidas de emergencias delante de la avioneta aquí y aquí. Las mascaras de oxígeno estaban por encima de la cabeza. Vamos hoy a volar sobre el meseta que es una meseta central que cubre la mitad de España. Ahora yo destruiré los audífonos por el video. Después del despegue yo pasaré el pasillo con el carito. Yo estoy sirve ustedes café con leche y bolos para el desayuno y sirve arroz con pollo para la cena. Por favor abrocharse el citron de seguridad y bien viaje. Buenos di... Oh my je... Is this... Yo, my hair is breathing in the video. This is... This is too much. Oh. I'm doing a project, dad. I'm doing a project. Yes. I'm not talking to anybody. I mean, I'm talking to people. People are there. Well, not at this moment, but they will be. Dad, I'm... Yes, it's for Spanish. Yes. Las mascaras de oxígeno estaban. Oh jeez. Estaban. Oh, uh... What did it do? What did it do? Yes. Get in here. ¡¿Y así?! Yo�� so mean every bro È sucia es si está inseguida Más grabela La cucaracha ¡Heyeyayeyayeya! Es called heripó Voy a bail que lo que tú estás diciendo, no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo